Adultos mayores, víctimas de tortura y personas encarceladas sin sentencia podrían salir de prisión a más tardar el 15 de septiembre. El gobierno federal anunció la presentación de un decreto presidencial sobre una política carcelaria. La secretaria de Gobernación, liderada por Olga Sánchez Cordero, será la responsable de emitirlo y contempla cuatro puntos principales. 1. Prisión domiciliaria para personas mayores de 75 años que están encarceladas. 2. Prisión domiciliaria para personas mayores de 65 años con alguna enfermedad crónica o condición de vulnerabilidad. 3. La excarcelación de personas internas que hayan sido víctimas de tortura. Y 4. La liberación de internos del Foro Federal con más de 10 años en prisión sin sentencia y que no hayan cometido delitos graves. Realizar un proyecto de decreto, se lo vamos a presentar presidente, en donde se establezcan diversas situaciones de toda esta población privada de su libertad que no tiene sentencia. Pero, ¿por qué liberará a estos presos? Una de las principales razones por las que se promueven cambios en la situación carcelaria de algunas personas es que, según datos de la SECOP, alrededor del 43% de la población en prisión no tiene sentencia. Tal porcentaje es equivalente a más de 94.000 personas encarceladas por delitos del Foro Federal y Común. No obstante, según el artículo 20 constitucional, una persona deberá ser juzgada en cuatro meses y se la acusa por delitos cuya pena no excede los dos años de prisión y hasta en un año si la sanción es mayor. Además, las y los imputados no pueden pasar más de dos años en prisión preventiva sin sentencia, ya que eso amerita una liberación inmediata. Ante ello, el presidente López Obrador resaltó la importancia de que la situación sea atendida desde el Poder Judicial Federal y local. La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¿Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia? Sobre medidas carcelarias, la actual administración ha promovido también la aplicación de la amnistía. De hecho, el 22 de abril del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la llamada Ley de Amnistía, una propuesta de AMLO desde tiempos de campaña. El reciente marco legal contempla su aplicación para los delitos contra la salud, como la aportación de drogas y el aborto, así como el robo simple y sin violencia. Además, incluye a los presos políticos e indígenas que no hayan tenido un juicio justo por falta de intérprete. Sin embargo, a más de un año de su entrada en vigor, la Comisión de Amnistía reporta la liberación de solo cinco personas. Las propuestas de excarcelación de la actual administración han generado controversias. Si bien es cierto que los niveles de delincuencia en México son altos, también lo es que dentro de los centros penitenciarios del país se vulneran los derechos de las y los internos. La presunción de inocencia mientras no haya sentencia, el conocimiento de los hechos y delitos que se le imputan, la presentación de pruebas y testigos y el acceso a una defensa adecuada. En México, seis de cada diez prisiones tienen sobrepoblación, en gran parte por el uso excesivo de la prisión preventiva. Ello conlleva falta de personal, insuficientes actividades laborales y de capacitación, deficiencias materiales y condiciones no óptimas de salud e higiene. Incluso en 2020, 1.349 personas internas sufrieron algún tipo de violencia, 70 llegaron a ser víctimas de homicidio. ¿La liberación de personas privadas de la libertad es un riesgo o ayuda a combatir la violación de derechos dentro de los centros de reclusión? Dinos qué opinas en los comentarios.